Hola, ¿cómo les va? Esta tarde estamos compartiendo con Roberto Piazza una tarde maravillosa. Yo soy Irina Miliot, mi compañero. Yo soy Matías Pacheco. Sí. Y realmente es un gusto y un honor que nos hayas recibido en tu lugar de trabajo. Bueno, gracias. Así que estamos súper felices y bueno, que nos cuentes tus próximos proyectos. En realidad llegué a Buenos Aires, Argentina, el 4 de marzo pasado, con una agenda divina, divina de proyectos maravillosos, tanto en Argentina como en Centroamérica, Los Ángeles y Europa. Yo llegué acá y tenía clientas a patada, ventas, vestidos, casamientos, cumpleaños, notas, televisión. Había contratado a Tommy Pascu para que me haga la prensa. Teníamos todo vendido, las tarjetas impresas, días, fechas. Ya teníamos las fechas de prueba de las manequén, todo, 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 todo. Tenía ensayos con los músicos, tenía dos recitales en Café de la Humedad, con la orquesta, con un íbame de esterío. Y bueno, nada, y lo único que pude hacer, después de un tiempo, me internaron, inclusive me agarraron ataque y me dieron, hice un streaming desde Café de la Humedad, no sé qué día, un mes y medio atrás, que fue uno de los primeros streaming que se hicieron en Argentina. Bien, bien, lindo, pero bueno, no es lo mismo. Y ahora hago otro streaming que me llamaron de un productor, Sergio Fuentes, me llamó para hacer un streaming de un top, que no es musical ni es moda, es una comedia bizarra, desopilante, llamada La Concha y La Pepa. Son dos personajes muy graciosos. Son hermanas. Son hermanas. ¿Cómo se llevan esas hermanas? Mal, ¿no? Se pelean. Se quieren y se odian, porque La Concha sería yo. Yo hago de La Concha Flores. La Concha Flores es marquesa. O sea, el personaje nació en Amsterdam. Miraba una televisión una noche, a la medianoche en Amsterdam pasan las prostitutas, muestran dentetas, se muestran en culo, todo, y se venden. Y hablan en español. Y me daba mucha gracia ver mujeres en el vuelo, mostrándose, vendiendo, y después llamaban por teléfono y las contrataban. Yo dije, pero mira esta. Entonces empezamos a mandar mensajes de audio a la Argentina, haciendo pasar por Concha y Pepa. Yo, Concha, y empezamos a reírnos de las minas que se mostraban. Yo me hacía la mojigata, la otra se hacía la trola, empezamos a jugar así, hace años. Y empezamos a jugar así, después nos disfrazamos, nos tuvimos peluca, nos maquillamos, y empezamos dos personajes muy bizarros. Y de ahí se dio una especie de popularidad, entre comillas, entre amigos, de la Concha Flores y la Pepa Vázquez. Concha Flores porque yo soy prima de Lola Flores, soy marquesa y prima de la reina. Una locura total de esos pilares. Y la Pepa Vázquez es, teóricamente, es mi hermana, pero de la misma madre y diferente padre. Que yo le digo que ella no es mi hermana, que es adoptada. Y ella se cree que es linda, y que es exitosa, y que es maravillosa, y que la van a tomar para trabajar con Black Pit en una película sexy. Y yo le digo que es muy fea porque tiene bigote, tiene las cejas unidas, tiene el pelo pajizo rubio, ese teñido rubio, y lente, culo de botella. Es muy fea, muy fea, fea, fea. Muy chance. No, 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 no. Y yo tampoco soy linda, yo me pinto los labios por acá arriba. Los cachetes colorados. Los cachetes, sí. Y ayer estaba mirando una película de unas minas que están locas de la cabeza y estaban en la cima de la concha, fea. Te dan a ser lo mismo que nosotros. Existen, porque aparte son personajes que yo conocí en mi vida, mujeres así, tan enloquecidas, viste. Y bueno, y me dijeron de hacer un streaming de esos dos personajes, y un día, la concha y la pepe inauguran el teatro de Abtra, que Abtra tiene un teatro bajo, que está, ahora se inaugura con mi primer streaming, conmigo, y que es un honor para mí, obviamente. Y bueno, y ahí hicimos un, escribimos el guión entre los dos, que ya es un día entero con Chi y Peppa, desde que se despiertan hasta que terminan bailando con tres cambios de rol de estuario, con bata de cola, con peinetón, con pelucones, y flores, y bueno, y come, sí, 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 y viene Mariana de invitada, que Mariana es la muy amiga nuestra, que es la chica trans, que salió de corte y confección, y es la movista de Peppa, pero yo después se la robo, y a mí me regala ropa, y bueno, y nos hace vestidos divinos, de como, volados, y bueno, y yo hago un camisón, primero rulero, es muy gracioso. Es inconveniente para la menor de 18 años por el vocabulario, pero he subido, pues, el lado tan recontraloca, las cosas que yo le digo a Mariana son desopilantes, y las cosas, y menos lo que pasa normalmente entre familias. Sí, seguramente. Pero yo le digo todo lo que yo pienso de ella, de lo que menos le digo que es una fracasada, que es fea, que nadie la reconoce, que nadie la quiso en su vida, que nadie tuvo novio, que la echaron por fea de la escuela, por bruta, una cosa espantosa, el personaje es espantoso, y ella como se lo toma. Y ella primero, cambia esa personalidad de pilinga, que ella está siempre así, que ella es que es Manny Monroy, ella es así, me parezco Manny Monroy, me dice, la tenía de rubia con bucles, y acá con dos flores, una cosa espantosa, y se pone en serie y me dice todo lo que piensa de ella de mí, y de fondo ponemos la marcha fúnebre, escucha, es de todo, lo que son las dos personajes, que yo con un vestido, con una bata de cola larga, peinado así, y escuchando que me dice las verdades, que nadie nunca me dijo, se arma una quilombo. Más de la comedia. Yo soy un hijo de puta, claro, soy una hija de puta, y la otra es la pobre tilinga, que yo la maltrato, y la hago mierda, pero bueno, esa sí la comedia, ni más ni menos la que pasa. Pero nos inspiramos mucho en la vida cotidiana, y en lo que sucede, y en la familia, los recuerdos de las abuelas, de esto, de lo que pasaban las peleas, familiares, no es ni más, ni menos que lo pasa en la realidad, llevado, a una comedia desopilante, mente loca, lo ves desde tu casa, el día viernes 11, de diciembre, a las 10 de la noche, y está colgado 24 horas, pero véanlo en vivo, 11 de la noche, y la entrada, tenés que estará por, www.passline.com.ar, igualmente ustedes pueden entrar, a mi Instagram, o a mi Facebook, o poner, Roberto Piazza, presenta la concha y la pepa, en Aptra, o Roberto Piazza, la concha y la pepa, y ahí están, están colgados, en todas las redes sociales, la idea, la idea del año que viene, si se puede, es llevarlo a teatro, ay, sería genial, llevarlo a teatro grande, pero hacerlo a teatro, no a streaming, después nada más, ah no, si, tengo un streaming con Fabio Cugini, que nunca trabajé con él, el pecado, el viernes, el cuatro, cuatro, es el streaming, el seis, sale porque se televisa, por eso yo había visto la fecha, claro, tiene varias fechas, varias fechas, claro, tiene varias fechas, una es el streaming, en la rural, por los autos, yo lo hago el cuatro, después eso se graba, y se pasa el seis, y por cada, yo ya no voy, si estoy, después lo pasan por el crónico, por cada el trece, y por caseta O, y no sé con más, lo va a pasar a varios lugares, pero yo, no es mi desfile, yo hago la apertura, de Fabio Cugini, que son doce vestidos, y cierra García Alfano, y muestro doce vestidos, de la colección nueva, divinos, pues es un desfile tradicional, tranquilo, sin ningún tipo de escándalo, nada, muy lindo, y es lo único que voy a mostrar de moda, este año, no muestro 220 vestidos de colección, nuevos, que fueron, ni siquiera probados, es más, lo llego y se los voy a probar a las chicas, el día del desfile, ¿las escuelas siguen abiertas? o sea, buscan y lo asesorán, por más que te vayas a España, pero, si, no, las escuelas dependen de los directivos, que son franquiciantes, y de los docentes, las clases, todo el año, se dieron zoom por zoom, y ahora, ya este juez, inauguramos Tigre, Tigre, abre Tigre presencial, pero al aire libre, en un club de Tigre, ya abre Lanús, pero no a clases presenciales, pero sí administración, no sé qué, uno puede ir a la escuela, hablar con los directivos, o profesores, con aforo, pero ya empiezan, a hacerse presenciales, ¿qué diferenciaban entre la mujer argentina, y la española? que la mujer argentina, es mucho más audaz, más sexy, y menos conservadora, que la madrileña, la madrileña, por ahí hay mucha libertad, mucha libertad, ya extrema, pero, pero, esa bipolaridad, de que por ahí, se pone un sombrero enorme, pero que no sé, que no, no mucho brillo, porque no quiere llamar la atención. Ok.